Tú puedes ser feliz, tú, aunque sea con poquita cosa. Mi marido se quedó sin vista y dije de aquí no, a mi marido lo quito yo para adelante como sea. Todos los esfuerzos al final te llevan a hacerte más fuerte. Soy una ama de casa, simplemente. Adoro el Pressing Cats, la lucha, porque es algo de la vida de todos los días, como digo yo. Me encanta viajar, pero por Galicia. Cuando toco la pandeneta me olvido de todo. Y si te enfadas mucho te le das más fuerte y ya está. María Teresa Pereira, luchadora de la vida que más Pressing Cats ve en Canal+.